Programa Mujeres Extraordinarias junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Suscríbete a nuestro canal digital Dios es Bueno y Casa TV Un mensaje que viene del cielo A continuación estás en tu programa Mujeres Extraordinarias Junto a la Pastora Lucero Luna y Jocabet Luna Amén, bendiciones a cada una de las mujeres que el día de hoy están conectándose Bendiciones, amén Esperamos que en esta tarde sea una tarde de gran bendición No solamente para las mujeres que hoy se están conectando Sino también para todas las personas que hoy nos van a mirar Gracias a Dios, damos gracias a Dios por sus vidas Porque hoy tenemos la fortuna y la dicha de estar una vez más Con una palabra de parte del Señor para nuestros corazones, amén Para cada una de esas mujeres que se ha levantado como esa guerrera, amén Así que les damos la bienvenida a este su programa de Mujeres Extraordinarias Y como siempre, bueno, mi nombre es Jocabet Y también hoy nos acompaña nuestra Pastora Lucero Así que... Hola, ¿qué tal a todas esas mujeres virtuosas, extraordinarias Que ya nos están viendo el día de hoy? Amén Es un placer estar aquí acompañándolas Sé que hace ocho días las abandonamos Pero ya estamos aquí con ustedes Porque sabemos que el Señor tiene grandes propósitos para tu vida Y hoy me encanta este programa porque Hoy iniciamos una nueva temporada, se podría decir Sí Acerca... Y vamos a estar hablando... La temporada anterior hablamos un poquito de nuestros sueños Que tenemos que empezar a creer en nosotros A volver a soñar, a volver a depositar nuestros sueños en las manos de Dios Y también hablamos acerca de muchas cosas que nos sirvieron Que fueron de edificación para nosotras, como mujeres Pero en esta nueva temporada vamos a hablar de algo bien bonito Y es acerca de nuestro matrimonio Así que durante todo este mes Pastora, vamos a estar hablando acerca del matrimonio Y es un placer poderte esternar Así que si tu matrimonio está pasando por un momento difícil Por un momento de crisis O a veces te sientes desamparada O a veces tu matrimonio sientes que no va muy bien Hoy te invitamos a que nos sigas en este largo de este mes En estos programas Si no puedes escucharnos en punto de las 6 de la tarde Vamos ya a estar transmitiendo este Mujeres Extraordinarias Nos puedes ver en la repetición que nos queda En Dios es bueno Amén Ahí se está quedando esta transmisión Porque yo sé que el Señor Tiene grandes propósitos para tu vida Amén Así que el día de hoy Sin más preámbulos Pues vamos a entrar a la palabra del Señor Porque dice las escrituras que la palabra del Señor Es vida para nosotros Amén Así es Como lo decía muy bien nuestra Pastora Lucero Vamos a estar hablando en este nuevo comienzo Que estamos sobre consejos para el matrimonio Vaya Creo que no lo tomen como consejos de parte de nosotros Les vamos a dar una cita bíblica Para que ustedes vean que El consejo viene de parte de Dios Todo lo que nosotros aquí Les decimos Y el consejo que les damos Es basado en la palabra del Señor Así que Hoy vamos a tomar Por eso se titula Amén Consejos para el matrimonio O para los matrimonios Así que Vamos a tomar nota Y vamos a esperar Y a creer en Dios Que Dios va a hacer un favor Y va a hacer una transformación En nuestro matrimonio Amén Así que Bueno El primer punto que hoy vamos a hablar Es Lo vamos a encontrar Vamos a ir a buscar Proverbios 15.1 Amén Y El primer punto es Bajo ninguna circunstancia Le grites a tu esposa O a tu esposo Eso es muy doloroso Para él O para ella Bueno Vamos a hablar Les voy a leer la parte de la escritura Y luego lo resumimos un poquito Dice la palabra Dice La blanda respuesta Quita la ira Más la palabra Áspera Hace subir el furor Amén Creo que Hay muchas situaciones Y cada día Como matrimonio Nos podemos Ver En una situación Complicada Tanto el esposo Como la esposa Porque muchas veces Hay circunstancias Que no nos agradan Es decir Hay cosas Que como matrimonio Vamos aprendiendo Tanto quizá la mujer O la esposa Nunca ha vivido Con su pareja Y el esposo Tampoco no ha vivido Con una pareja Entonces es como Que se van conociendo Hay personas Que también No porque lleven 10, 20 años Nunca es de que Se dejan de conocer Y dejan de pasar Situaciones A veces incómodas Pero como lo decía Este consejo Nunca le grites A tu esposa A tu esposo Creo que Más para la mujer En este caso No digo que el hombre Tampoco no sienta Porque en ciertas ocasiones También el hombre Se ve Cuando tu le gritas O cuando tu le dices algo Que realmente Él pues Pueda hacer Que en ese momento Lo pueda tomar Y también pueda sentir Dolor en su corazón Porque tal vez Se ha esforzado Porque tal vez Ha cumplido Y porque no La respuesta Que tu le distes O lo que tu le gritaste No era lo que él esperaba Pero también la esposa Creo que hay muchas mujeres Que 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 Se duelen Por las palabras No quiero decir Que el hombre Tampoco Pero la mujer Es más dada A dolerse Por la palabra Si tu como esposo Le gritas a la esposa O le dices algo La esposa va a guardar El resentimiento Para dos semanas Para un mes Para un año Para toda la vida Entonces creo que Tenemos que aprender Así como lo dice La palabra del señor Que las palabras Que salen de nuestros labios Tanto de mi cónyuge Tanto de mi esposa O de mi esposo Si yo soy la que hoy Estoy escuchando Que soy la esposa Yo debo de hoy Recibir el consejo Soy el esposo también Como dice la palabra del señor Que la blanda respuesta Quita la ira Nosotros debemos De ser sabios En la manera de contestar Y en la manera de hablar Tal vez En ocasiones Vamos a tener una discusión No golpe Sino una discusión A lo mejor De algo que no nos pareció Pero no vamos a llegar Y vamos a gritar Y vamos a llegar Y vamos a ir A querer pelear O algo así Sino tal vez En ese momento Pues sé que no es Un buen momento Y me quedo callada Y después lo soluciono Cuando ya todo Está más calmado O voy Y como dice la palabra El señor Suelta una palabra Blanda Que pueda Quitar la ira Que pueda A lo mejor En ese momento Lo que está pasando Hay muchos de nosotros Que cometemos el error De que Cuando el esposo O la esposa Le decimos una palabra O está mal Es como que siempre La recalcamos Y le decimos Te lo dije Yo te dije Que iba a pasar Te lo dije Que tú no eras capaz Entonces eso es Más aumenta Como dice la palabra Más aumenta El dolor El furor El enojo Entonces No lo hagas Simplemente tal vez Déjalo para después Y cuando esa persona Ya esté Digamos En En santa paz Ya cuando esté serena Ya comienzan a platicar Y comienzas A amén A darle aliento No solamente A señalarlo A señalarla Sino a darle un aliento Y a decirle Sabes que pues tal vez Si pasó Sucedió esto Que a lo mejor Te grité O me gritaste Pero no tuvo que haber pasado Lo siento Discúlpame Perdóname Entonces creo que es un punto Muy importante Un consejo Que debemos De llevar a cabo De que nosotros Siempre debemos De pedirle al Señor Que es el que ponga Palabras en nuestros labios Cuando sucedan Circunstancias Como estas Para que nosotros Podamos Nuestra palabra Que salga de nuestra boca No pueda ser áspera Sino que pueda Pueda traer Paz O pueda traer consuelo Amén Claro que sí Muchas de las veces Solemos ser Esas mujeres Que a veces Queremos subir el tono de voz En medio de De nuestras circunstancias En medio de De nuestros errores Que a veces cometemos O viceversa ¿No? Luego el hombre llega fastidiado De tanto trabajar Y a veces Quiere subir ese tono de voz Pero Así es Es el primer tips Que te damos En este En esta nueva temporada Que es Aprende a Moderar tu voz Amén Amén Y el segundo El segundo tip Que te damos En esta tarde Dice Nunca hables mal De ambos No uses Términos Despectivos Ambos Pueden convertirse En lo que Tú Le digas O ella te diga O él te diga Perdón Muchas de las veces Decimos que A veces Ponemos Apodos Que no están Bien conformados Apodos Que están Fuera de lugar En nuestro matrimonio Que a veces No tenemos que mencionarlos Por el simple hecho De que muchas veces Pues estamos Enojados O a veces Queremos darles A entender A la otra persona Que no sé Que es Este Muy amargada O que es O es antisocial Para esto Vamos a La Biblia En capítulo 2 Verso En Génesis Perdón Capítulo 2 Verso 19 Que dice Entonces El Señor Dios formó De la tierra Todos los animales Salvajes Y todas las aves Del cielo Los puso Frente al hombre Para ver Como los llamaba Los llamaría Y el hombre Escogió un hombre Para cada uno De ellos Esto quiere decir Que tú Tú como hombre Tú como mujer Tienes la capacidad De darle un nombre O darle un apodo A la persona Con la que estás Conviviendo Quiere decir Que si tú le dices A la persona Que es Una amargada Si tú le dices O hablas mal De ella O dices Es que mi esposa Está gorda Mi esposa Es una amargada Mi esposa Es este Antisocial Mi esposa Nunca Nunca quiere Estar conmigo Mi esposa Siempre quiere Este Llevar La delantera O mi esposo Mi esposo Es un flojo Mi esposo No quiere Darme gasto Mi esposo No quiere esto Mi esposo Y empiezas a hablar mal De las personas Recuerda siempre esto Todo lo que tú Le digas A la otra persona Aguas Porque se puede Convertir En realidad Todo lo que tú Declares Para la otra persona Es lo que Realmente va a suceder En cada una de ellas Si tú declaras Que tu esposo Es un amargado Que tu esposa Es una amargada Y lo declaras Y lo declaras Y lo declaras Y lo declaras Eso va a ser Porque recuerda Que la palabra de Dios También dice Que en nuestra boca Está el poder Para atar Y desatar Está el poder Para declarar Y decretar Así que Sí, amén Y deshacer también Entonces muchas de las veces Cometemos ese error De hablar mal De nuestra pareja Cuando no es lo que Nos corresponde Recuerda que la palabra Dice de Dios Que no hay ningún Hombre perfecto Aquí en la tierra Ni tú mujer Ni tú varón Eres perfecto Aquí en la tierra El único perfecto Es Dios Claro que vamos A tener defectos Claro que vamos A tener errores Pero procura Nunca hablar mal De tu pareja Porque cuando tú Empiezas a hablar mal De tu pareja O cuando tú Usas términos Que a veces Pueden dañar A ella misma O términos Que a veces A ti no te gustaría Que a ti mismo Te lo dijera Entonces No lo hagas Porque puedes dañar Muy fuerte Tu matrimonio De una manera Que tal vez Va a tener reparación Pero como decía La pastora Muchas de las mujeres Son esas mujeres Que a veces No olvidan Lo que Lo que Lo que Les hacen Y no tendría Que ser así Porque cuando tú Y yo venimos A la presencia De Dios Dios se lleva Todo eso Pero recuerda Que a este punto Nos habla acerca De que no tenemos Que hablar mal De nuestra pareja Y ni mucho menos Usar términos Despectivos Términos Que digan Que tú Que caractericen A tu esposa Como mal Hombre O como mala Mujer Recuerda Que todo lo que tú Declares Que todo lo que tú Decretes Eso será Para tu vida Eso será Para tu matrimonio Si tú declaras Que tienes Una esposa Amorosa Vas a tener Una esposa Amorosa Si tú declaras Que vas a tener Una esposa O un esposo Trabajador Vas a tenerlo ¿Por qué? Porque lo estás Declarando Cuando tú Empiezas a hablar Mal de tu De tu De tu esposo Es como si Hablaras mal De ti misma ¿Por qué? Porque recuerda Que la palabra De Dios dice Que cuando Tu esposo Y tú Decidieron venir Al altar Ya no son dos Sino ahora son Uno solo Entonces cuando Tú hablas mal De él Estás hablando Mal de ti mismo Así que Empieza a hablar Bien de tu esposo En vez de Empezar a hablar Mal Habla bien Dedícale tiempo A tu esposo Para hablar Bien de ella A tu esposa Para hablar Bien de él Para ponerle Esos Esos términos Que quizá Le vas a decir Ah Tú eres un hombre Muy trabajador O mi amor Te amo Te quiero ¿Por qué? Porque todo eso Le va a ayudar A que tú Hasta todo eso Lo que tú le estás diciendo Se va a convertir Si tú le estás Dice y dice A una persona Que Es más un ejemplo Si tú y yo Vamos con nuestros hijos Y les decimos A nuestros hijos Ay es que tú No estudias No lees No esto No te pones A las pilas En la escuela Eres un flojo No quieres estudiar No quieres echarle ganas No vas a poder No vas a lograr Tu hijo Menos lo va a hacer ¿Por qué? Porque no está No está Teniendo el apoyo Primeramente de ti Entonces eso es lo que tú Y yo tenemos que hacer Recuerda Todo lo que tú digas Todo lo que tú hables De tu esposo Todos los términos Que tú uses Para con tu esposo O para con tu esposa En eso se van a convertir Amén Es muy cierto Entonces creo que Desde hoy en adelante Comencemos a hablar Apropiadamente A nuestra esposa Y a nuestro esposo Cosas que queramos Que sean Cosas que Hay algo que siempre Yo creo que Siempre se lo decimos Al esposo O bueno al menos Yo Que se vale soñar Es decir Como hay personas Que de repente Digan Ah pues Tú eres la más bella Tú eres el mejor Y a veces Aunque nosotros sabemos Que no lo somos O que no somos perfectos Y es a lo que le digo Se vale soñar Y si es cierto Creo que nosotros A veces Muchas veces Dejamos de soñar Dejamos de ver las cosas Digamos a la esposa Tal vez no tiene La mejor figura Pero nosotros la amamos Y la vemos bien La vemos Es especial para nosotros Pero muchas veces Esos detalles O esas cosas Se van perdiendo Poco a poco Entonces creo que Hoy tenemos que aprender A hablarle al esposo A la esposa Como queramos Que ella Que ella misma accione Que diga Si es cierto Voy a Si mi esposo Me está diciendo Que yo soy inteligente Yo tengo que capacitarme Porque él me lo está diciendo O sea Para que Como que Para que ella sienta O él sienta Que le está quedando grande El apodo que tú le estás dando Y se ponga las pilas Creo que hay algo Que siempre Como pareja Tienen que trabajar ahí En la cuestión De siempre Levantar el autoestima Uno del otro Y bueno El tercer punto es Nunca compares A tu esposa O a tu esposo Con otro O con otra Si la otra persona Hubiera sido mejor Para él O para ella Amén Dice Entonces Dios Te la hubiera puesto Hay algo que Muchas veces Nosotros Como matrimonio Ya escogimos A nuestra pareja Y aunque la hayamos Escogido mal O la hayamos Escogido bien Es decir Aunque nosotros Hayamos esperado El tiempo de Dios Y Dios nos haya dado A la pareja Correcta Ideal Y aunque muchas veces Nosotros No esperamos Al plan de Dios Y nos casamos Pues tenemos que vivir Con la cruz Que nos ha tocado vivir Es decir Si yo no esperé a Dios Bueno pues ya Tengo que vivir Y tengo que esforzarme Porque mi matrimonio Se restaure Y sea un matrimonio Como el que Dios Quiere que sea ¿No? Y digo Gracias a Dios Creo que Hay muchas personas O muchas mujeres Y muchos varones Que muchas veces Dicen Bueno a mi me hubiese gustado Casarme Con una mujer Dijera Súper hermosa O a lo mejor Con un hombre Que tú fueras rico O algo así ¿No? Son cosas que muchas veces Es como que Desde pequeñitos O desde pequeñitas Nos van haciendo A la idea De que Tú te tienes que casar Con un príncipe azul Pero los príncipes azules Pues no existen ¿No? Tanto a la mujer Al varón pues le dicen ¿Sabes qué? Te tienes que casar Con una mujer así Que esa bonita Que esto que lo otro Y tarde que temprano Cuando nos casamos Nos damos cuenta Que la persona Pues no es tal cual Así como que Como nosotros La describimos Y como nosotros No la imaginábamos Pero si bien es cierto Es que si Dios Ya nos la dio Y nos las puso En nuestro camino Tenemos que cada día Trabajar Porque eso funcione Por amar a la persona Por respetarla Por cuidarla Tanto el hombre Tanto como la mujer La parte de la escritura Nos habla en Segunda de Corintios 10.12 Y dice ¿Por qué? Porque no nos atrevemos A contarnos Ni a compararnos Con algunos Que se alaban A sí mismos Pero ellos Midiéndose a sí mismos Por ellos mismos Y comparándose Consigo mismo No son juiciosos A veces nosotros Queremos que Que la persona Que tenemos A nuestro lado Que la persona Que Dios nos dio Como es como Que reaccione A un 100% Y a veces Y a veces nosotros Nosotros mismos No podemos Trabajar Ni a ese 100% A veces pedimos O queremos Pedir más De lo que nosotros También a veces No estamos dando Entonces creo que Nosotros Debemos de tomar Este consejo De parte de Dios Es de que De que Nunca Llegar A cometer Ese error De comparar A la persona Que hoy tienes Con otra persona ¿Por qué? Porque eso también Lastima su corazón Es decir A veces la persona Puede llegar a pensar Que tú no te sientes Cómoda con él O con ella O que quizás A lo mejor No la quieres No la amas A él O a ella Que tal vez Fue así como Que algo así Lindo Un momento Pero de ahí No va a pasar Entonces No cometamos Ese error Porque muchas veces El corazón Tanto de la mujer Como el hombre A veces puede ser sensible Y puede llegar A haber Estrabos en el matrimonio Tal cual Que a veces Por eso los matrimonios A veces también Se dejan Porque dicen ¿Sabes qué? Es que yo con mi esposo Ya no la llevo bien Porque mi esposo Quisiera que yo estuviera bien Que yo fuera perfecta Y pues tal vez No lo soy Soy ser humano Y no lo soy Y quizás O tal vez El esposo Con la esposa O la esposa Le dice ¿Sabes qué? A mí me gustaría Tener un esposo Como el que tiene La vecina Que es trabajador Que le compra flores Que le compra esto Entonces el momento Va a llegar el momento Que el esposo Va a pensar Que estás enamorada Del vecino Y quizás A lo mejor Porque tú ves Esas cosas Que no tienes En tu casa O que no tienes Con tu esposo Y con tu esposa Entonces Nunca cometas El error De comparar Con otra persona Nunca, nunca, nunca Porque si bien es cierto Es que con la persona Que hoy estás Aunque no haya vivido Tantas cosas Creo que Dios Te la ha puesto En tu camino Y si te la ha puesto En tu camino Tienes que luchar Y tienes que esforzarte Porque ese matrimonio Se ha bendecido Amén Así que El siguiente consejo Claro que sí Muchas de las veces Decimos que Que nuestro esposo O que O que nuestra esposa No es suficiente Para nosotros Pero créeme Que hay algo Que yo siempre Le he dicho A los matrimonios Y bueno A las mujeres Y es algo Bien importante Es que Quizás no te hayas Casado Cuando tú Ya eras Hija de Dios O ya Ya habías Recibido a Cristo En tu corazón Quizás te casaste En el mundo O te casaste Con una pareja Que dices Bueno es que Yo la escogí Porque no sabía Que tenía que tener Estas características O no sabía Que tenía que temer Que amara Pero déjame decirte algo Si tú Escogiste a esa pareja Es porque algo Te llamó la atención De ella Y créeme Que Cuando tú llegas A Dios Y llegas A recibir A Cristo En tu corazón El Señor El Señor Hace parte De su propósito Tu matrimonio O sea No queda fuera Tu matrimonio De decir De que Dios Te diga Sabes que Yo no planeé Este matrimonio Yo no lo bendigo No Dios lo hace Parte de él Lo hace suyo Y lo bendice Y lo puede transformar Así que Nunca menosprecies A tu esposa Nunca menosprecies A tu esposo No los compares Porque recuerda Que lo que tienes En tu casa Es porque tú Lo escogiste Porque tú Lo decidiste Y porque Algo hubo Dentro de ti Que dijo Si quiero estar Con esa persona Toda mi vida Amén Amén Así que El cuarto punto Dice Un amor marital Afectos Piropos Que le digas A esa persona Y cuántas De las personas Que están aquí A veces Nos cuesta Trabajo Yo quiero Que ahí comentes En los comentarios Si te cuesta Trabajo Decirle A tu esposo Piropos O decirle A tu esposa Piropos Decirle Halagos Decirle Te amo Mi amor Mi vida Que cuando Se conocieron Tú le decías Tantos Piropos Tantos Que a veces Lo endulzabas Y lo Lo hostigabas De tanto De tanto Estar ahí Con esa persona ¿No? Y cuando te casaste Todo eso Se fue de tu vida Déjame decirte Que este punto Es bien importante En nuestra vida ¿Por qué? Porque dice La palabra de Dios Que todo va a pasar Menos esos pequeños detalles Que tenemos Con cada una De las personas Y lo vemos En Mateo Capítulo 5 Verso 18 Que dice Les digo La verdad Hasta que Desaparezca El cielo Y la tierra No desaparecerá Perdón Ni el más mínimo Detalle De la ley De Dios Hasta que Su propósito Se cumpla Dice que Hasta ni el más mínimo Detalle Va a desaparecer De la faz De la tierra De lo que Dios Implantó En nosotros Hasta que Hasta que El propósito De Dios Se cumpla En nuestras vidas Y hasta que Él venga Esto quiere decir Que Dios Implantó El amor En las parejas Que Dios Implantó En la Biblia Y dijo Que a las mujeres Se les tiene que Tratar como Vaso frágil Pero que también Las mujeres Tenemos que aprender A honrar A nuestros esposos Y el honrarlo No significa Que le tienes Que lavar No significa Que le tienes Que planchar Obvio Vas a hacer Todo eso Pero el honrar A tu pareja Es darle Sus virtudes Darle a conocer Lo que él Lo que ella Tiene Para De bueno En tu vida Dice Tu amor Marital Que es lo que Tú le ofreces Ese amor Marital A tu pareja Cuanto tiempo Pregúntate esto Quiero que te preguntes Ahí en En esta noche Cuanto tiempo Llevas Sin decirle A tu esposo O sin decirle A tu esposo Te amo Cuanto tiempo Llevas Sin decirle Esta palabra A tu esposo O a tu esposa Muchas de las veces En los matrimonios Que ya llevamos Que ya llevan Perdón Yo todavía No llevo tanto Que ya llevan 10, 15 años Yo nunca He escuchado A ver Difícilmente Que escuchas A una pareja Que le está diciendo Te amo En público O que le dice Mi amor O que le dice Bebé O no sé Cositas Piropas Como lo vemos Que le demuestre Ese amor marital Es muy difícil Que lo vemos Pero que tal Cuando tu lo conocías Le decías Meloncito Azúcar Y todas esas Palabras bonitas Estos piropos Que a veces Quien sabe De donde Los sacabas Pero los sacabas Entonces El Señor Nos está llamando A que muchas De las veces Tú y yo Volvamos a renovar Todos estos votos Que teníamos Delante de nuestros esposos Delante de nuestras esposas ¿Por qué? Porque a veces Retrocedemos el tiempo Y decíamos Guau Yo me casé Con mi esposo Porque mi esposo Era así Porque mi esposo Era detallista Porque mi esposo Me decía esto Porque mi esposo Me leía esto Porque mi esposo Me hablaba bonito Porque esto Porque el otro Esto fue lo que me enamoró Y muchas de las veces ¿Dónde ha quedado Todo ese amor marital Que tú le tenías a él? O que tú le tenías a ella Así que desde este momento Aunque Que no te cueste trabajo Te va a costar trabajo Pero Muchas de las veces Pídele Pídele sabiduría a Dios Algo que yo les decía A los jóvenes Hace ocho días En la clase de jóvenes Era algo bien importante Que yo les decía Es que Dios Es un Dios de amor Y el Y el que va a implantar El amor Para con la otra pareja Va a ser Dios No otra persona Sino va a ser Dios ¿Por qué? Porque Dios Es amor Amén Así que cuando tú Vayas Y te cueste ese trabajo De decirle a tu esposo La verdad Te amo Mi vida O decirle Esos piropos O a tu esposa Tú dile Señor Dame amor Para con mi esposo Dame Vuelve a encender Esa llama del amor Y verás Que cuando él Encenda la llama Del amor Van a suceder Muchas cosas Y tu matrimonio Va a cambiar ¿Por qué? Porque cuando tú Vienes a tu pareja Y tú le dices Mi amor Tú le dices Te amo Que guapo te ves Que guapa te ves O hiciste esto Que me encantó O gracias Mi amor Por comprarme esto Gracias mi amor Por ser así O gracias mi amor Porque hoy cuidaste De mis hijos Qué sé yo Cuando tú tienes Esos pequeños detalles Cambia la perspectiva De tu matrimonio Te lo digo Te lo digo por experiencia A tu esposo A tu esposa Que no sea él El que siempre Te regale una rosa O algo En lo especial Yo les voy a contar Un testimonio En lo especial A mi esposo Le gustan mucho Las cartas Que tú le hagas cartas Él es muy detallista Y cuando yo lo conocí A mí en lo personal A mí no me gusta Hacer cartas O estar ahí Haciendo una carta O estándole Dejando recaditos Pero es algo Que he aprendido A hacer Es algo Que he aprendido A no sé A escribirle Una carta A cuando estamos Sin ser necesidad De hacer un momento Especial Decirle gracias Mi amor Porque has cuidado De mis hijos Porque has cuidado De nuestro matrimonio O qué sé yo Todos esos pequeños Detalles Que tiene para contigo Tu esposo O tu esposa Hazlo En lo que más Le agrade A él ¿Por qué? Porque cuando tú Lo haces Entonces Dios va a bendecir Este matrimonio Recuerda Todo va a pasar Menos Menos lo que Dios Ha implantado En la Biblia Nada de eso Va a pasar Y Dios ha implantado El amor Que honres A tu esposo Y que también Te traten Como ese vaso Fragil Amén Así que Bueno Desde hoy en adelante Creo que tenemos Que aprender También A decirle Palabras hermosas O bonitas A la pareja A veces cometemos El error Como matrimonio De decirle A alguien más A una amiga A la que va En el carro A la que me encuentro Todos los días Buenos días Buenas noches Yo recuerdo Una ocasión No O sea No mío O sea Yo recuerdo Una ocasión Que de repente Me comentaba Una Una El primo De un amigo Una hermana Y que decía ¿Cómo es posible Que muchas veces Mi esposo Le diga A alguien Digamos A otra Y a lo mejor No malintencionado O sea El decir Ay que fuerte Eres Oye Es fuertísima Porque pues Con todo Y dice Yo que Que tengo A sus hijos Y que yo Diario Tengo que trabajar Y más aparte Cuidar a sus hijos Nunca llega y me dice Wow Eres una mujer Trabajadora Que Que mujer Tan valiente O sea Son cosas que Aunque por muy mínimas Que nosotros Digamos O que el hombre O que la mujer No solamente O generalizo Que los hombres Sino también A mujeres Podemos llegar A cometer Ese error De a veces Alabar A alguien más Decirle A alguien más Que buenos días O a lo mejor Buenas noches Y a nuestro esposo No le damos Los buenos días Y las buenas noches A veces El esposo Puede decirle A alguien Hola hermosa Hola ¿Cómo amaneciste? Y a su esposa Nunca le dice Entonces No cometamos Ese error Porque por ahí Luego a veces Empiezan los celos Y las controversias También en el matrimonio Porque dicen ¿Cómo es posible Que a la otra persona O al amigo O a la amiga Le digas cosas Que a mí no me dices Siendo que vivimos Un problema En nuestro matrimonio Así que bueno El último punto Es el cinco Y dice No descuides Tu intimidad sexual Tu cuerpo Es de ella Y viceversa Su cuerpo es tuyo Los dos Dice la palabra del señor Que nosotros Debemos también A sí mismo De complacer A la persona Que está Que está A nuestro lado Si nos sentimos Contentas Si amamos Al ser Que tenemos A nuestro lado Amén También A su vez También nosotros Debemos de hacerlo Sentir bien Y es una parte Fundamental En el matrimonio Hay muchos matrimonios Que definitivamente Se divorcian Por esa cuestión Y por eso Es que también Nosotros Como mujeres O como hombres Muchas veces En ese punto La regamos Porque decimos Bueno yo me molesté Con mi pareja Con mi esposo Con mi esposa Pues yo Yo ya no estoy con él Yo ya no tengo Una vida marital Con él Y muchas veces Esos son los errores Que provocan Un problema O un divorcio Y la palabra Nos habla En primera de Corintios Siete Del cuatro al cinco Dice La mujer no tiene Potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido Digo Sino el marido Ni tampoco tiene El marido potestad Sobre su propio cuerpo Sino la mujer No os neguéis El uno al otro A no ser Por algún tiempo De mutuo consentimiento En la otra parte Dice De acuerdo Bueno en la otra Dice Para no Ocuparos Sosegadamente En la oración Y volver a juntarnos El uno al otro Para que no Os tiente Satanás A causa De vuestra incontinencia Muchas veces Hay veces Suele pasar Que los matrimonios Dicen ¿Sabes qué? Pues a lo mejor Si yo no puedo estar contigo Tú no puedes estar conmigo Por esta situación Y ya no Como lo dice la palabra Llegan a un mutuo acuerdo Y bueno Pues no pasa nada Pero muchas veces Se comete el error De no estar con la pareja Simplemente por Por alguna cuestión Que Que mi esposo No la sabe Pero que yo si la sé O viceversa Que yo si la sé O que mi esposo Si la sabe Pero que yo no la sé Entonces Muchas veces Esas situaciones Vienen Y es por eso Que hay situaciones O problemas En el matrimonio Y como le dice ¿Vieron casarse? ¿Vieron casarse? ¿Vieron casarse? ¿Vieron estar juntos? Creo que también En un momento dado Si ya tienen hijos O si no han tenido hijos Yo creo que en un momento dado Como lo que decía Nuestra pastora Lucero Al principio Hubo algo que llamó Tu atención Y nadie te forzó A estar con esa persona Sino tú Accediste Y creo que es algo Que nosotros tenemos Que trabajar día Con día También En esa parte De la intimidad Sexual También en nuestro matrimonio Si hay algo Que está fallando A veces Muchos de los De los matrimonios Dicen Bueno Porque es que hay Infidelidad En mi matrimonio O porque a mí Es que mi esposo Está con otra persona O yo como mujer Estoy con otra persona ¿Cómo? ¿Por qué sucede eso? Y muchas veces A veces decimos Bueno Porque simplemente Ya no le gusté O porque simplemente Él ya no me gustó O cosas así Pero viendo a trasfondo Quizás hubo situaciones En las cuales Tuvo mucho que Que Ver La situación De la De la intimidad Que muchas veces Nos negamos El uno al otro A veces Porque A veces Decía En los chistes ¿No? La mujer Lo típico de la mujer Es que me duele la cabeza Y no quiero estar contigo ¿No? Es lo típico Que puede suceder En alguna ocasión Quizás a lo mejor Pues nos ha pasado A todas tal vez Que digamos Me duele la cabeza Me duele el cuerpo No sé O cosas así Pero eso no tiene que suceder Todos los días Ni tiene que suceder acá Es que la verdad Los dedos Se está riendo No tiene que suceder A cada momento Sino que Nosotros debemos De corresponderle ¿Ya vieron su risa? No, o sea Yo me gusta colorarla Estamos riendo Por lo que dijo Lo que pasa es que Si muchas de las veces Como mujeres A veces No damos ese Damos ese lugar ¿No? Porque no quiere decir Que siempre vas a estar A A dolorido de la cabeza A dolorido de la cabeza Si no quiere decir Si no quiere decir Que tú Y el varón Que Dios te dio O tu pareja Que Dios te dio Puedan tener Esos momentos especiales Donde En nuestra vida Si amén Así es que Creo que tenemos Que tomar Muchos apuntes Y como les comentaba Al principio Cada día Hay circunstancias Diferentes No porque lleves Cinco años Todavía sigues Viviendo Como dice El refrán ¿No? Miel sobre hojuelas No, sino También a los diez A los quince A los veinte A los veinticinco Debemos de tener Ese tiempo Y ese espacio Para nuestra Para nuestro cónyuge Para nuestra esposa Nuestro esposo Dedicarle un tiempo Dedicarle espacio Darle amor Darle paciencia También porque Quizás tanto el hombre Como la mujer Se encuentran En una De vez en cuando Se encuentran En circunstancias Que muchas veces No podemos explicarnos Ni podemos comprender Pero por eso Sé que Dios Nos ha dado la sabiduría Para poder llevarlo a cabo Y para pedirle Al Señor Que sea el que El que siempre Nos dé su favor Y siempre Tenga nuestro matrimonio En sus manos Es decir que si De vez en cuando A lo mejor Podemos tener Circunstancias Enojos Iras O controversias En nuestro matrimonio Pero que Él sea El que la solucione Que Él lo tenga Todo bajo control Amén Claro que sí Todos estos cinco puntos Y todos estos puntos Que vamos a estar Teniendo En esta En esta nueva temporada Que habla acerca De los matrimonios Amén Si tú estás pasando Por circunstancias En tu vida En tu matrimonio Lo decíamos al principio Que te duelen O que a veces No estás conforme Te invito A que puedas Invitar a tu matrimonio Todos los sábados Vamos a estar aquí En punto de las seis De la tarde Amén Y puedas estar A lo largo de este mes Puedes estar diciéndoles ¿Sabes qué? Vamos a echar ganas Vamos a tratar De aplicar Cada uno De estos De estos consejos Porque yo sé Que el Señor Va a tratar Con nuestro matrimonio Recuerda que El primer consejo Es No grites En tu pareja No grites Ni el uno Ni el otro Se griten Quita de tu boca Todo Todo grito Porque cuando tú gritas Automáticamente En la otra persona Se activa algo Que es así como Agresión ¿No? Sí Entonces Quita de tu boca Quita de tu mente Todo grito Y el segundo Les decía No hablemos mal De nuestras parejas No hablemos mal Ni demos términos Que suenan mal Bajo con ellas Sí, amén El tercero No No Nunca Nunca compares A tu esposo A tu esposa Con alguien Más Dios te lo dio Por un propósito El cuarto Enciende Ese amor marital Que tienes Con tu esposo Dale afecto Dale piropos Así como amas Tanto a tu familia También ama A tu esposo Ama a tu esposa Amén ¿Por qué? Porque el Señor Va a hacer Dale detalles ¿Por qué? Porque el Padre También Nos ha mandado A hacer Esos esposos Ayuda Esas esposas Ayuda idónea De nuestros esposos Amén Amén Y el quinto Es pues tener Este punto De la Intimidad Con tu cónyuge Que puedas tener Esa intimidad Tanto Carnal Como sentimentalmente También Que puedas tener Esa intimidad Con tu esposo Amén Casi ya estamos Terminando Este programa Pero Damos gracias A todos los que Se conectaron Porque Yo sé que el Señor Tiene planes Y propósitos Para con tu matrimonio Así que Amén Anota estos cinco tips Porque son De grande bendición Para tu vida Y bueno Quiero mandarles Saludos A todos los que Nos están Sintonizando A nuestra A nuestra Hermana No Dios Es bueno En mi casa A nuestra Hermana Mari León Bendiciones A nuestra Hermana Mary Rose Dice Bendiciones A nuestra Hermana Maribel Dice Si me cuesta Pero me esfuerzo Amén Yo sé que nos cuesta Muchas veces Decirle a nuestros Esposos Te amo Te quiero Pero yo sé que Dice la hermana Me esfuerzo Por hacerlo Y ese es un punto A su favor Amén Si Nuestra hermana Isis Odales Que dice Bendiciones Amén Y a todas Estas mujeres Extraordinarias Que nos están Viendo Que yo sé que Son de bendición Para nuestra vida A nuestro Pastor Jaime También Bendiciones Bendiciones Que nos está Viendo Desde donde Usted está Y a todos A Ciclali Benites También Bendiciones Porque yo sé que Aún cuando son Jóvenes También el Señor Va a obrar En sus vidas De una manera Sorprendente Amén Amén Así que Pastor ¿Qué te parece Si cerramos Con una oración Para que el Señor Sea Bendiciendo Nuestro matrimonio Nuestra hermana Pili Bendiciones Hermana Pili Amén Bendiciones Hermanita Pongan por obra Todos estos Consejos Para su matrimonio Que yo sé que Les van a servir De bendición Amén Así es que Bueno Vamos a orar Por cada matrimonio Y por cada uno De nuestros hermanos Que se conectaron Y también Y también pedirles Que estén al pendiente Todos estos sábados Como ya les comentábamos Vamos a estar hablando Sobre el matrimonio Y está largo Digo Vamos a tener Un tiempo Largo De estar hablando Sobre el matrimonio Así que Pues es ahí Donde tú tienes que estar Al pendiente De esta transmisión Amén Así que Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a orar En esta hora De la tarde Padre En esta preciosa hora Señor Te damos las gracias Por este día Por este programa Y también Por cada una De las personas Espíritu Santo Que hoy se pudieron Conectar Señor Gracias Porque sé Que están esperando Una palabra Para sus corazones Sé que el día de hoy Dispusieron Señor Este tiempo Para ti Padre Para escuchar Esa palabra De gran bendición Y que sea Señor También Señor Dando fruto En cada uno De sus matrimonios Los ponemos En tus manos Señor Al igual que te pedimos Por cada matrimonio Señor Esta temporada Que vamos a empezar A hablar Sobre la familia Sobre el matrimonio Señor Principalmente Que sea de gran bendición Señor Que matrimonios Señor Conozcan de tu palabra Señor Y que cada uno De nuestros hermanos Que hoy Nos escucharon Y que hoy Señor Quieren que tú trabajes Que tú obres En su matrimonio Te pedimos Señor Que lo hagas Espíritu Santo En este momento Que comiences a trabajar En cada uno De esos matrimonios Declaramos bendición Declaramos sabiduría Declaramos ese amor Señor Declaramos Espíritu Santo Que tu gracia Incomparable Señor Estará sobre cada uno De estos matrimonios Señor A hoy Padre Los declaramos En bendición Y declaramos Que para el siguiente Sábado Señor Se unirán Más matrimonios Escuchar de tu palabra Padre Hoy lo declaramos En esta preciosa Hora de la tarde Señor Y enviamos bendiciones A cada uno De los matrimonios Señor A cada una De las personas Que ha de ver Este programa Amén En el día En el día En la hora Que sea Padre Tu bendices Su vida Señor Y lo declaramos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Amén Claro que sí Bueno Toma por obra Estos consejos Ponlos Estos 5 consejos Ponlos por obra En esta semana Porque yo sé Que el Señor Va a empezar A cambiar Tu matrimonio De una manera Sorprendente Así que Bendecimos Tu vida Bendecimos Amén Bendecimos A cada una De estas personas Que se conectaron Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos El día de mañana En Dios Bueno México Avenida En Zahualco Número 30 A Colman Estado de México En punto De las 11 De la mañana Tenemos El servicio Presencial Que yo sé Que va a ser De bendición Amén Te bendecimos Amén Te bendecimos Iglesia Y este ha sido Tu programa Mujeres Extraordinarias Así que Bendiciones El día de mañana Te esperamos En casa Dios es bueno Bendiciones Bye El coche El coche ¡Gracias por ver el video! En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno.